es sencillo el régimen chavista se ha mantenido en el poder porque tiene a una oposición financiada por ellos a través de la bolivurguesía y el caso de raúl gorrín que es perfectamente claro paradigmático es el epítome de el bolivurgués al servicio del sistema hace negocios que el chavismo le permite le resuelve problemas al chavismo como intermediario como testaferro como interpuesta persona y además de eso financia a la oposición falsa y protubularia para que actúe en función de las necesidades del sistema me pregunto yo vas a ir lilian a visitar a david rivera cuando caiga preso seguramente va a lo visita empieza a gritar y el tipo empieza a gritar lilian me están torturando yo te digo sinceramente que plaga nos ha caído a nosotros te lo repite daraparia chave se murió y no vuelve no te deprimas siente alegría escucha bien lo que te estoy diciendo te lo repite daraparia chave está en el infierno